Hola a todos, en este vídeo de hoy os traigo una recopilación de corazones en origami Son cuatro tipos de corazones diferentes que vamos a ir viendo como se hacen poco a poco Este sería el primer modelo Necesitaremos un trozo de papel de doble cara en forma de cuadrado, puede ser por ejemplo 15x15 Entonces vamos a hacer las dos diagonales Ya están marcadas y vamos la esquina superior al punto central Y la esquina inferior al punto que se ha formado al haber doblado la esquina superior Ahora vamos a doblar cada uno de los laterales llevándolos a la línea central Doblamos los piquitos de arriba para darle la forma de corazón Y también los de los laterales Y así ya tendríamos nuestro primer corazón Este es el segundo modelo, corazones con rombos Con una hoja igual que en el modelo anterior vamos a marcar las dos diagonales Cuando ya lo tenemos, vamos a doblar la parte de abajo hacia arriba Dejando un espacio de unos 2 centímetros También depende del tamaño de la hoja Pero si lo hacéis de 15x15 con 2-3 centímetros valdrá Entre la línea central y la línea de la parte de abajo Y doblamos siguiendo la línea del centro Cuando ya hemos completado toda la hoja Llevamos el pico de arriba a la parte inferior Damos la vuelta a la hoja Y vamos a doblar los extremos sobre la línea del centro Ahora vamos a doblar los picos del lado derecho y del izquierdo Hacia dentro del corazón Le damos la vuelta Y por la parte de atrás vamos a doblar la zona superior Para darle más forma redondeada Con lo cual doblamos un poquito del extremo de fuera Hacia dentro del corazón Y hacemos lo mismo con el extremo de dentro También vamos a meter un poquito El pico que nos queda Vamos a doblarlo hacia dentro Para que quede redondeado Así ya tendríamos nuestro corazón terminado Este es el tercer modelo de corazón Que como veis es a dos colores Un cuadrado igual que en las otras ocasiones Y lo doblamos de arriba hacia abajo Y girando el cuadrado otra vez de arriba hacia abajo Ahora vamos a doblar los dos extremos Hacia la línea central El extremo de la izquierda Vamos a abrirlo metiendo el dedo Y marcamos el doblez en forma de triángulo De forma que las líneas se unen Ahora doblamos hacia atrás La mitad del triángulo Abrimos el otro lado Y llevamos la esquina de la primera capa Hacia abajo Con lo cual formamos como un cuadrado entero blanco Y cerramos la solapa Por la línea central Con la primera capa Vamos a volver a doblar Formando un mini cuadrado Por el otro lado Doblamos toda la zona superior Hacia la línea central En el lado izquierdo Metemos un poco el dedo Y levantamos la solapa Aplastándola para que se marque el doblez Y en el lado derecho Hacemos lo mismo Pero con cuidado de coger La primera capa de papel Cuando ya lo tenemos Vamos a doblar Las dos esquinas del centro Hacia adentro Formando un pico Y ese pico Vamos a llevarlo A la línea que hay Un poco más abajo Para redondearlo Y darle la forma de corazón Por último Abajo vamos a llevar Las dos esquinas Hacia el centro Con lo cual Vamos a formar El pico Del corazón Y ya tendríamos hecho Nuestro tercer modelo Este es el cuarto modelo Que es un corazón a rayas Con un cuadrado Igual que en los casos anteriores Lo que vamos a hacer Es doblarlo por la mitad Y partirlo Solo vamos a necesitar Una de las mitades Para hacer el corazón Doblamos por la mitad Giramos Y otra vez por la mitad Doblamos el extremo de arriba Pero sin llevarla A la línea central Dejando un espacio Entre el extremo Y la línea central Y lo mismo con el de abajo No hace falta Que los dobleces Sean de la misma medida Da igual que uno sea Un poco más ancho Que el otro Le damos la vuelta Y vamos a doblar Los extremos Sobre la línea central Ahora vamos a doblar Las esquinas superiores Tanto las del centro Como las de los extremos De fuera Para crear la forma De corazón Y doblamos también El pico de arriba Y el de los extremos Laterales Hacia adentro Para redondear Más el corazón Y así ya tendríamos Terminado Este cuarto modelo Y así ya tendríamos Tecadrón Y así ya tendríamos Lozamiento Y así ya tendríamos Tecadrón Deja la la semana Y así tendríamos